¡Buenos días! ¿Cómo estás? Vamos a continuar con el repaso de las sílabas compuestas. El miércoles pasado aprendimos, o repasamos más bien, la primer parte de las sílabas compuestas. Aprendimos con la BL, BR, con la CL, CR, DR y la FR, FL. Hoy vamos a continuar con la última parte de las sílabas compuestas. Así que pon mucha atención, lee en voz alta y repasa junto conmigo estas palabras con las sílabas compuestas. Esta es la G y la R. Juntas forman la sílaba compuesta GR. Acá las observamos en minúscula. GR. A leer. GRÚ-A. GRÚ-A. GRÍ-YO. GRÍ-YO. EN-GRA-PA-DO-RA. ENGRA-PA-DO-RA. TIGRE. 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 GRANIZO. GRANIZO. O-GRO. O-GRO. GRÉ-GO-RIO. GRÉ-GO-RIO. GRÍ-CEL-DA. Sigue el turno de la GL, compuesta por la G y la L. GL. Estas son las minúsculas. GL. Leamos las palabras. GLU. GLADIS. GLADIOLA. GLOBERO. GLORIETA. GLORIETA. RE-GLÁ. RE-GLÁ. I-GLE-CIA. IGLE-CIA. GLO-RIA. GLO-BO. GLO-BO. Y aquí tenemos la P y la R. Juntas forman la sílaba compuesta PR. Veamos qué palabras son con estas sílabas compuestas. PRE-SI-DEN-TE. PRESIDENTE. PR-RA-DO. 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 PR-RIS-SI-LA. PR-RIS-I-LA. PR-RA-DO. PR-RE-ST-A. PR-R-R-I-N-N-N-S-I-P-E. PRÍN-SE-L-L-I-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L. Pro-fe-sor, profesor, sor-pre-sa, sorpresa. Pri-ma-ve-ra, primavera. P y L conforman la sílaba compuesta pl-pl-leamos. Plan-ta, planta. Pla-to, plato. Plu-me-ro, plumero. Plu-tar-co, plutar-co. Plan-cha, plancha. Pla-ti-li-na, plastilina. Pla-ta-no, plátano. Plu-ma, pluma. Muy bien, chicos. Tenemos la sílaba compuesta por la T y la R. Juntas dicen trrr. Y acá están en las minúsculas. Trrrrr. Leamos las palabras. Tri-ne-o. Tri-ne-o. Tren-sa. 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 Tren-n. Tren. Trom-po. Trom-po. Tri-ci-c-lo. 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 Pat-ri-cio. 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 Tres. 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 Estre-ya. 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 Tra-c-tor. 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 Y por último, la sílaba compuesta por la T y la T. La sílaba compuesta por la T y la L. Juntas dicen Tl. Aquí están nuevamente en minúsculas. Tl. Leamos las palabras. Lee en voz alta. Tlacuache. Tlacuache. Chipotle. Chipotle. Tla-co-ne-te. Tlaconete. Tlacoyo. Tlayuda. Tlapalería. Tlapalería. Senzontle. Citlali. Atleta. Atleta. Y así hemos terminado nuestro repaso de las sílabas compuestas. Este video, junto con el de miércoles, puedes verlo las veces que necesites para repasar tanto el conocer la sílaba compuesta como las palabras que se ocupan con esa sílaba. Recuerda que en nuestro video la puedes ver las veces que necesites. También es muy importante que observes cómo se escriben las palabras y el significado de las palabras. En esta parte leímos palabras como tlayuda, tlacoyo y probablemente tú digas, ¿qué significan esas palabras? Si tienes dudas, pregúntale a mamita. ¿De acuerdo? Para que no te quedes con la curiosidad de no saber qué significan algunas palabras que leíste. Otras son muy sencillas y es probable que ya las tienes en tu cabecita. Recuerda que próximamente iniciaremos la evaluación de los conocimientos en estas unidades. Así que mucho ánimo y a trabajar muy duro.